Y por eso a mí me da tanto gusto el día de hoy de mostrar una vez más que en Puebla si estamos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y que sí estamos ejecutando en tiempo y forma los recursos públicos en beneficio de la gente. Esta obra tuvo una inversión de 235 millones de pesos y son obras que no tienen precedente en Puebla. Ustedes hagan memoria y han venido muchos gobiernos estatales, municipales y federales y no se han visto este tipo de obras, esta magnitud de obras de infraestructura. Y es precisamente lo que yo ofrecí. Quienes transitan por esta avenida, que ustedes saben, es de las que tiene mayor afluencia vehicular en la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana. Imagínense cuántas horas, hombre, se van a ahorrar cada semana. Imagínense la suma de los minutos que cada persona, que cada familia va a ahorrar en los traslados. Ahora imagínense que ese tiempo se lo van a poder destinar a hacer ejercicio, a estar con la familia, a estudiar o prepararse. Es decir, realmente este tipo de obras tienen un gran beneficio.